Pongan cuidado y no vayan sus carros así, que mire cómo se les llevan las pertenencias, esto es una nueva modalidad Tío papi, ¿usted qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué es lo que está llevando? A ver, a ver, a ver, rodelo ahí cámara, rodelo ahí, ¿qué es lo que está haciendo papi? Vamos a dejar este carro con las ventanas así, a ver quién se acerca a hacerle algo Y aquí vamos a dejar estos dos teléfonos valorizados más o menos en un millón quinientos Vamos a ver quién se acerca, esto es una de las vías más peligrosas de la ciudad Ponganle cuidado, mire, vea, llevamos acá ya 15 minutos aproximadamente y no hemos visto a nadie Vea, pille, vea, 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 ahí vemos al primer sospechoso, mire, vea, mire, vea Ese man está como raro y lo pobre es que no está mal vestido, está bien vestido Píllelo, vea, mírelo, vea, véalo, 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 vea, hagámonos acá, quiera Hagámonos acá y ya no voy a hablar más Él aquí no me ve porque aquí estoy cubierto con unas bolsas Véalo, vea, así ve Véalo, vea ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Mirando a ver qué hay Y ve Mire, vea, mire, vea, mire, vale cuidado ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Yo papi, ¿usted qué es lo que está haciendo ahí? No, nada, nada ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? No, nada, nada ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué es lo que está llevando? Aquí se va A ver, a ver, a ver Rodelelo ahí, cámara, rodelelo ahí ¿Qué es lo que está haciendo papi? Lléguenle, lléguenle Está limpiando el carro Venga, 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 papi, venga ¿Qué pasa, mano? Suave, suave ¿Tiene algo ahí? Nada, aquí no tengo nada ¿Tiene algo ahí? Nada ¿Usted por qué está haciendo esto, pa? Nada, mano, yo no estoy haciendo nada ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está llevando las cosas? Ah, no, sí, usted está llevando... ¿Qué? ¿Usted me está limpiando las cosas? No está viendo No, papi, usted no me está limpiando el carro, mi rey No Dígame, dígame usted por qué hace esto, pa ¿Qué? ¿Hacer qué? Necesito que me entregue el teléfono, papi ¿Qué teléfono? Entrégame el teléfono No tengo ningún teléfono ¿Estás viendo que tengo teléfono? Broder, usted sacó el teléfono ahí Yo lo... Papi, usted quedó grabado Yo lo grabé ¿Grabado? ¿Cómo? ¿Y ustedes por qué me están grabando? ¿Qué? ¿Cómo así que yo por qué lo estoy grabando? Usted no le dio permiso para que me estén grabando, no Oiga, pero usted es un sinvergüenza, papi Venga Sinvergüenza Si usted se me va, mi rey Si usted se me va Yo llamo ya mismo a las autoridades, papi ¿Pero de la policía para qué? Papi, porque es que lo que usted está haciendo no está bien hecho O sea, si usted se me va a ir Yo voy a llamar a las autoridades Porque usted está fugándose Mano, ¿qué, broder? Mano, yo no tengo nada ¿Mano, qué? ¿Dónde está el teléfono? Mano, venga, venga, pari ¿Qué teléfono? Venga, por... Calmémonos Mano, vea Sencillamente Si usted se me va a fugar Si usted se va a ir Yo llamo a las autoridades No, pues Broder, venga, pari Dígame Venga, yo le digo una cosa, broder ¿Usted por qué está haciendo esto, mano? Mano, yo no estoy haciendo nada más Mano, venga Yo miro ahí el teléfono Que me sacó, mi bro O sea, pásenme ahí el teléfono Aquí no tengo nada O sea, usted no me va a entregar el teléfono No tengo ningún teléfono, mano Parse, todo está siendo grabado, mi rey Venga, ¿usted qué prefiere, pa? No, es que cuál que usted que prefiere Es que usted tiene que irse es para allá, mi rey Yo lo voy a entregar a usted No, todavía, ajá Venga, parse No, vaya ahí Escúchame lo que yo le digo Parse, el equipo mío de trabajo está todo A todos nos están rodeando Ustedes que todos nos están aquí rodeando Si usted se va a fugar, papi Tiene las de perder Porque si usted se va Nosotros lo cogemos, bro Entonces, ¿ahí qué? ¿Por qué está haciendo esto, bro? Venga, mano Y es que esto es un recobor de niños, ¿cierto? Esto es un recobor de niños ¿Usted por qué está haciendo esto? Sí, porque es que yo ando reciclando Venga, yo le digo una cosa, papi ¿Usted cuánto tiempo lleva? Venga, mi bro No se me vaya ahí ¿Usted cuánto tiempo lleva haciendo esto, bro? ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto, pa? No, no, yo vengo reciclando No, venga Yo quiero que usted me diga Porque es que lo que usted hizo, pa Eso es de un profesional en un man que haga eso, bro Eso no lo hace cualquiera Oiga, pa, ¿qué? ¿Y es que qué es lo que estás haciendo, bro? Dígame usted cuánto tiempo lleva haciendo esto, pa Vea, bro, ¿sabe qué? Yo no voy a perder tiempo con usted, pa Ramiro, venga Para pedir un cuadrante, por favor ¿Qué, papi? ¿Qué? Está bien, está bien ¿Qué? Pásenme mi celular, mi bro Vea, sí, vea, mire, vea ¿A usted le parece bien esto? No ¿Eso que usted tiene ahí también es suyo? Sí ¿O también se lo ha llevado así? No Ahí veo que ahí tiene más cosas ahí No, mano, esto es mío Parce, vea, mire, venga No se me vaya a ir, parcero No se me vaya a ir, pa Que esto no va a quedar así nomás, mi rey Esto no va a quedar así Si yo lo dejo ir a usted Yo sería un alcahueta Yo no soy un alcahueta, mi bro Así ve Si usted, bro, se me va a ir Vea, papi Papi, venga, 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 rey Venga, yo le digo una cosa, pa Escúcheme lo que yo le voy a decir A ver, a ver ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo esto, pa? Bueno, mano, vea Dígame la verdad, papi Dígame usted, ¿cuánto tiempo lleva haciendo esto? Usted es la primera vez, si me entiende Pére, pére, pére ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo esto? Venga, papi, pero no me quite ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo esto, bro? Esta es la primera vez que yo hago esto Venga, súbase, súbase, súbase para acá Venga, venga, bro, venga, venga Parcero, venga, yo le digo una cosa, rey ¿A usted le parece bien lo que usted está haciendo, mano? Bueno, está bien No está bien hecho Pero de todas maneras es que yo necesito ¿Ya ha hecho esto varias veces? No, no, nada Esta es la primera vez No me quite, mi bro, venga, venga No me quite, tranquilo que yo no lo voy a hacer nada, parcero Yo soy una persona de bien Pero si usted se me va a ir Si usted va a salir corriendo Yo lo entrego con la autoridad No, es que yo tampoco no sea No es que sea la d***, ¿me entiende? Bro, escúcheme pues lo que yo le digo Venga, no se me quite ¿Usted cuánto tiempo lleva haciendo esto? Dígame la verdad Bueno, esta es la primera vez ¿La primera vez? Sí, es la primera vez ¿A usted le parece que está bien que usted le esté haciendo algo de eso? ¿A usted le parece bien que usted le esté quitando así las pertenencias a otra persona? Venga, papi, venga Escúcheme lo que yo le voy a decir, vea Si usted se va en estos mismos momentos Si usted sale corriendo Le va peor, pa Relájese Relájese Y coopere conmigo Hágase acá al lado mío No se estrese Dígame ¿Usted por qué motivo hace esto? O sea, ¿usted no tiene trabajo o qué? No, no tengo trabajo Yo apenas a veces hasta reciclo lo que me consigo ¿Vos trabajas por acá? A veces Yo paso por aquí reciclando Pero mano, a veces uno se hace cualquier 10 mil pesos Cualquier 15 mil pesos Papi, ¿usted está solo por acá? Estoy solo ¿Está seguro que está solo por acá? ¿Quién es uno de los humanos que están ahí todos raros? No, yo no sé ¿Quién es uno de los humanos que están ahí todos raros, papi? Yo no sé Yo porque tengo que conocer a todo el mundo Esos humanos, mire Vea, mire cómo nos están señalando, pa Si usted conoce a los humanos Dígale que ojo en la juega, pa Que nosotros somos conocidos acá ¿Quién es uno de los humanos, pa? No, mano Son unos humanos por ahí Vea Pro Allá, venga ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, bro? Sí, ve, manito, vea Sí, ve Entonces, ¿ahí qué? Hagámonos más para acá Venga, venga Hagámonos más acá Venga, cámara No, hermano Ya voy Parcero, vea Venga, yo le digo una cosa a mi rey O sea La verdad, esto me parece muy grave, mano Me parece muy grave, mano Porque lo que usted está haciendo, bro Esto no se hace Papá, usted le está haciendo el mal A la gente que vive por acá, bro Eso no se hace, mano Parcero, vea Claro, pero una persona por acá Un teléfono de eso ¿Qué tanto le puede costar? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro O sea, yo donde vivo Yo vivo una parte que ni hago ahí Prácticamente, ¿me entiendes? Y usted por acá tiene sus carros Tiene sus cosas Un teléfono de eso ¿Cuánto te puede costar ahora? Nada Papi, vea, venga Es que no es por el precio, rey No es por el precio Es porque uno tiene que ser Una buena persona, pa Sí, pero yo tampoco soy malo Yo no ando robando No ando con cuchillo No ando con nada Vea, parcerito Yo le voy a decir una cosa A mi rey Vamos a hacer esto, pa Listo Quiero que usted me recoja Todas esas botellas Recoja esas tres botellas Quiero que usted me limpie Todo este parque Ah, no ¿Y entonces ahorita qué? No, no, no Escúcheme lo que yo le digo, pa Escúcheme lo que yo le digo Vamos a hacer lo siguiente Yo no lo voy a entregar Usted con las autoridades Bueno, pues Pero necesito que me limpie Todo ese parque, papi Todo Me recoge todas las botellas ¿Acepta o no? Si no llamo de una vez Las autoridades, papi Bueno, pues hagamos algo ¿Qué? Igual me llevo las botellas Hágale pues, papi Hágale Sí Recójalas ahí Yo con eso hasta me gano Alguna liga ¿Cómo? No, no, no Pero es que lo que usted Va a recoger ahí Esa plata no es para usted Usted me va a entregar eso Hágale, mijo Ahorita aquí no está robando Papi, eso es para que usted Se dé cuenta que esas cosas Así no se hacen Si ve que no es bueno Recójalas pues Hágale Recójalas, bro Vaya recogiendo también Las que están allá Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya, papi Sí, porque es que esto no es así ¿Qué es lo que nosotros Vamos a hacer? Vamos a ponerlo A que recoja toda la basura De este parque A que limpia este parque Y recoja las botellas Esas botellas no se las voy a dar a él Porque él no está haciendo las cosas bien Pero lo voy a entregar Con las autoridades ahorita Lo voy a llevar ahí en mi carro Le voy a decir que le voy a entregar algo Y lo voy a entregar Es con las autoridades Eso es firmita Hágale pues, papi Hágale Hágale que Las cosas no se consiguen haciendo eso Las cosas se consiguen trabajando Y una vez dejamos un buen mensaje Que hay que cuidar el medio ambiente Hágale, mi rey Hágale, hágale Hágale, papi, hágale Entonces, ¿qué, papi? Si ves que no es bueno ¿Qué le pasó? ¿Está cansado? Vamos a hacer lo siguiente entonces Recogido todo, ¿cierto? Dejó este parque limpio Bueno, esto que usted está haciendo Es algo bueno Súbase al carro Que le voy a entregar algo Venga, súbase Súbase al carro Que le voy a entregar algo Venga, papi Súbase al carro Que le voy a entregar algo No le vuelvo a hacer nada Usted no tiene nada Para trabajar ahí Grábelo ¿Usted no tiene nada Para trabajar ahí? No, mano Yo no tengo nada ¿Usted no tiene nada? Venga, parcero Estuvimos pensando bien las cosas Usted es una persona manejable Una persona que hace caso Y que está bien Sí, pues yo de todas maneras No es que sea Yo, mi rey Yo, pues yo tenía pensado Entregarlo con las autoridades Dígame Dígame un argumento Por el cual yo no deba Entregarlo a usted Con las autoridades Dígame un argumento De todas maneras Vea, yo le voy a decir algo Yo soy una persona Que quiere trabajar Yo estoy en esta situación No porque yo quiera Porque la verdad Nadie quiere estar En la situación En la que yo estoy Sí A veces lamentablemente La vida uno lo fuerza A estas cosas Yo sé que no es La mejor manera De conseguir las cosas Listo, bro Pero de todas maneras Usted se compromete A no hacer más esto No, yo me comprometo Usted está seguro, pa Yo se lo prometo Vea, parcero Le voy a decir una cosa Yo le voy a entregar A usted esta nevera Esta nevera Se la voy a entregar Para que trabaje ¿Ya? Querida, mi rey Por aquí tengo Esto también se lo voy a dar Vea Para que trabaje ¿Ya? Esto se lo voy a dar Para que usted trabaje Escúcheme lo que le voy a decir Si yo paso en dos semanas Y lo veo usted trabajando Bien, juicioso, pa Hacemos algo mejor Porque es que yo no puedo Darle a usted algo Sin saber si usted Se lo va a ir por allá A consumir, bro ¿Sí me entiende? Claro Yo tengo que primero probarlo Vea, le voy a entregar esto Y le voy a dar un plante Le voy a dar un plante De 30 luquitas Para que usted Llene esto a agua Gator Y para que venda ¿Listo? En dos semanas yo paso Si usted en dos semanas Responde bien, pa Créame que yo le voy a dar Algo bien bacano A mi rey ¿Qué dice? ¿Sí? Sí, sí Vea, parcero Acá están las 30 luquitas Vea ¿Listo? Listo Hágale Guárdelas con fe Y hágale, papi Hágale, todo bien Yo lo dejo acá ¿Yo, papi? Bueno Confío en usted Que no vuelva a pasar Más esto, pa Esto es suyo Esto es suyo Yo lo agradezco, mano Muchas gracias por dármelo Comprometase aquí A no hacer más eso No, yo me comprometo A no hacerle daño a nadie Listo, parcero Igual, muchas gracias También por darme un medio Para elaborar, o yo Hágale, parcerito Hágale que esté muy bien, mi rey Y espero que no vuelva a pasar ¿Listo? Yo confío en usted, pa No me vaya a hacer quedar mal Porque mucha gente Me critica a mí por esto Mucha gente me critica Porque yo ayudo a las personas Porque la gente dice Que yo debería encerrarlos ¿Ya? Pero es toda otra oportunidad Que la vida le está dando Papi, hágale, hágale Con toda la motivación, mi rey Hágale, hágale Que todo bien, parcero Hágale Que lleve eso, hágale Más a camelle, pues Hágale, parcerito Todo bien Venga, cámara Vámonos de una vez Vámonos